Oración de la garrapata para desesperar al ser amado. Esta poderosa y antigua oración de la garrapata te ayudará para desesperar y amarrar al ser amado rápidamente. Hazla cuando sientas que estás lleno de amor. Pero el hombre o la mujer que deseas ni te voltea a ver. Puedes rezar esta oración de la garrapata para que el amor de tu vida se quede contigo y no quiera irse nunca. Quedará prendida y unida a ti como una garrapata. Realízala esta oración tres veces seguidas un día viernes a la tarde para lograr lo que tanto deseas. Así que vamos con la oración. Por el poder que posees y que siempre has tenido, por la virtud que Dios te otorgó, que, así como te pegas al ganado, así se pegue el amor de nombrar a la persona. Y esté donde esté piense en mí, decir tu nombre. Y se desespere si no corre a mi lado, oh, grandiosa garrapata, yo te pido que, igual que el Creador, te otorgó tus buenas capacidades, igual tú me favorezcas con la buena suerte, que el éxito corone mis acciones, y que, acaben en triunfo todos mis intentos, en todos los aspectos de la vida. Igual que causas repulsión a algunos que no conocen tus beneficios, igual se alejen de mí los seres desleales e infames que no quieran mi bien, o que puedan causarme algún mal. En tu honor, y para que me favorezcas, te hago esta oración. Amén. Amén.